amigos amigas bienvenidos y bienvenidas nuevamente el día de hoy trataremos un tema bastante sencillo un tema bastante común este tema se puede ver desde el punto de vista biología convencional biología celular y biología molecular es un tema que lo vamos a encontrar siempre incluido en el tema de célula en biología molecular también lo encontramos en el tema de células también ya que está incluido en lo que se conoce como transporte activo y transporte pasivo de la célula aquí van a intervenir hasta cierto punto no al mismo tiempo no hasta cierto punto es un tema que tal vez puede llevarse de un punto de vista como un subíndice lo que se conoce como la pinocitosis fagocitosis y exocitosis que tenemos en el canal un vídeo también este tema se conoce como osmosis existe en química inorgánica un tema que se conoce como presión osmótica pero ese es un tema ya tratado a nivel de secuencias químicas donde intervienen reacciones y otro tipo de cuestiones químicas en biología se va a tratar simplemente desde el punto de vista célula que es la osmosis en resumidas cuentas la osmosis va a ser el paso de una molécula muy grande en algo muy pequeño o sea el paso de una molécula permeable en algo semipermeable a eso le vamos a llamar osmosis un ejemplo sabemos de que los poros los vasos capilares el poro capilar en la piel es muy pequeño al ojo humano no tan fácilmente se puede visualizar cuando estamos sudando los poros se abren y salen las gotas de sudor y se puede ver específicamente los poros abiertos en la palma de la mano pero cómo hace el sudor una gota muy grande para que pase formalmente a través del poro a eso le llamamos osmosis o cómo hace tan fácil cómo hace la célula para que entre en su medio una gota de agua cómo hace la célula para que entre una una molécula de alguna sustancia que necesita algún gradiente de energía alguna molécula una sustancia nutritiva para las células y es demasiado pequeña a eso le llamamos osmosis no tenemos ningún detalle aquí en el pizarro ya que no hay mucha información de esto tal vez coloquemos alguna viñeta para un punto específico nada más de la paráfrasis que vamos a hacer detallamos a qué le llamamos osmosis nosotros específicamente nosotros conocemos lo que es la osmosis al mecanismo de transporte pasivo de una sustancia disolvente en este caso el agua que pasa a través de una membrana semipermeable o permeabilidad selectiva en función de la concentración de solutos desde la zona con menor concentración de solutos era lo que estábamos hablando al inicio estamos hablando nosotros de una molécula muy pequeña y va a necesitar que se le integre formalmente una molécula muy grande a eso le vamos a llamar lo que se conoce como osmosis miren hasta cierto punto en este tema hay libros de biología molecular donde de una vez intercalan lo que es la presión de turgencia lo que es el movimiento el movimiento browniano también pero bueno sería entenderlo al mismo tiempo de una vez lo hacen como resumido para que es para tratar tres temas de un solo que es casi que tienen relación pero se entiende más fácil si se detalla uno por uno ya dijimos que es el paso de una molécula muy permeable en algo semipermeable verdad entonces ahora detallemos un poquito más lo que es la osmosis y miren podemos decir aparte de lo que ya especificamos de que cuando sucede es cuando sucede este fenómeno se crea una diferencia de presión en ambos lados de la membrana hecho este hecho se va a denominar como presión osmótica se dice que existen tres condiciones de solución en las cuales es factible encontrar las células lo que se conoce como solución isotónica solución hipertónica y solución hipertónica eso está incluido dentro de lo que es este tema dentro de lo que es la osmosis pero en sí detallemos únicamente osmosis se puede trabajar también lo que es presión hipertónica isotónica y hipotónica que posiblemente lo tratemos de una es para para marcar esos tres términos de una vez terminamos de entender esta parte lo que es la la osmosis vamos a decir nosotros de que cuando la zona de mayor concentración de solutos a la menor concentración de solutos o de moléculas de disolvente en contra de un gradiente de concentración de sustancia cuando eso sucede se van a crear diferencias de presiones en otras palabras si tenemos dos medios líquidos con distinta concentración de sales separadas mediante una mediante una membrana semipermeable el agua atraviesa tal membrana desde el medio con menor concentración de sales hacia el medio que la tiene mayor para integrar y para poder integrar o intentar igualar la concentración en ambos lados el efecto de la osmosis en las células ha sido muy estudiado ya que es bueno es un medio en el que estas se se ubican y es necesariamente un líquido bueno vamos a encontrar aquí me dicen que son son tres medios los que hay aquí para poder entender el tema específicamente verdad en este caso las tres soluciones que necesitamos aquí entender dentro de lo que es el proceso de la de la osmosis se conoce como soluciones verdad entonces tenemos colocamos simplemente sólo como soluciones solución la primera solución que tenemos es solución isotónica tenemos la solución hipertónica y la solución hipotónica obviamente cada una pues puede tener alguna alguna información diferente puede tener algún detalle específico posiblemente podíamos detallar que cada una de ellas van a ayudar a que la solución de la célula pues sea un poco más factible intentemos detallar cada una de estas tres soluciones en resumidas cuentas vamos a decir de que cada una de ellas van a ayudar al medio celular a poder transferir la cantidad de electrones con las sales minerales que necesita como habíamos especificado no bueno que salen minerales necesitamos podríamos necesitar nitrógeno es sulfatos algún nitrato calcio carbonatos etcétera eso es lo que posiblemente se detalle dentro del medio celular ahora bien dentro de lo que son los gradientes de la energía como me dice nuestra paráflas que tenemos ahí en la solución isotónica bueno esta solución es la más común era más común en la mayoría de pacientes en medicina algunas veces el médico ese coloquemosle una solución isotónica pero que es isotónica eso sabemos de que en química y en biología significa el mismo lugar en el mismo sitio hiper significa mucho y por significa bajo algunas veces pero aquí le llamamos isotónico hipertónico hipotónico detallamos un poco empecemos por esta solución que es la más común que vamos a encontrar cuando ya encontramos la solución isotónica decimos que se presenta cuando la concentración de sustancias disueltas como el soluto en el medio líquido del exterior es la misma que presenta en el interior de las células en estas condiciones las moléculas de agua se mueven hacia adentro y hacia afuera de la misma célula en la misma proporción por lo que las células muestran su forma de turgencia y normales muy bien la presión de turgencia en resumidas cuentas la presión de turgencia no es más que la presión que ejerce la célula adentro de ella misma tenemos una célula abierta se integra en su interior agua posiblemente alguna molécula algún gradiente adicional pero se cierra por el oxígeno que tiene de tanto oxígeno que está prisionero y quiere salir pero no puede salir al momento de medio abrirse un poquito la célula verdad explota a eso se le llama presión de turgencia la presión que tiene entonces me dice lo mismo que hay adentro va a haber afuera eso se le llama una presión una solución isotónica continuamos con nuestro nuestro tema de soluciones que tenemos en nuestro tema de ósmosis veamos la solución hipotónica en la solución hipotónica a qué le llamamos hipotónico que es una solución hipotónica detallémoslo cuando decimos solución hipotónica decimos de que ocurre cuando la concentración de solutos en el medio es menor que la concentración del interior de la célula en este caso las moléculas de agua del exterior se difunden hacia el interior de la célula hinchándola hasta reventarla y si la diferencia de concentraciones es muy grande puede existir alguna diferencia dentro de ellas mismas esto va a ocurrir en el interior es una concentración que va a tener eso es prácticamente la solución hipotónica veamos la hipertónica porque como les repito de este tema no hay mucha información porque solo es un transporte de energía nada más que se encuentra dentro de ese tema pero algunas veces se detalla por lo por los por las diferencias de electrones que presenta la célula en su medio verdad muy bien en lo que es solución hipertónica sería esta en hipertónica decimos de que se presenta cuando una célula está en un medio donde la concentración de solutos es mayor que la concentración del interior celular en estas condiciones el agua contenida en la célula la abandona por lo que ésta pierde su turgencia y se encoge a medida que sale agua y este fenómeno es conocido como plasmólisis en el medio marino y bueno y sus habitantes van a enfrentar este problema ya que la solución hipertónica exige adaptaciones particulares que eviten que las células se van a deshidratar en esas condiciones entonces en resumidas cuentas vamos a decir que es cuando tenemos una mayor concentración de solutos o sea no se puede disolver tan fácilmente miren algunas veces sucede eso tal vez en lo que son condiciones marinas saladas pero a veces como les explicará yo cuando hacemos nosotros el medio salino si por ejemplo queremos criar algunos peces algunos peces específicos donde su medio de concentración tiene que ser agua salada entonces obviamente se filtra formalmente la sal pero a veces excede la cantidad que se utiliza de sal a eso le llamamos presión hipertónica entonces eso se da dentro de la célula todos los movimientos que tenemos aquí se dan internamente en la célula por eso decimos de que este tema es un tema que está incluido dentro del transporte activo y transporte pasivo celular se va a encontrar en cualquier tema de biología celular o en cualquier tema de biología convencional con biología evolutiva donde lo podíamos tratar a simple vista bueno se podía ver tal vez a simple vista en los arrecifes de coral cuando hay un exceso de sal se puede ver también en las peceras cuando hay un exceso de oxígeno se puede ver también en los arrecifes que uno mismo hace para tener especies endémicas de una región y quiere cultivarlas y se pasa de la concentración de nitratos de sales de carbonato de soluciones que hay pues ahí lo podíamos trabajar y obviamente lo que sería la osmosis podríamos tratarlo nosotros con el sudor ahí se mira específicamente cómo hace para que una gota de sudor pase a través de los poros de los poros capilares las glándulas sudoríparas a eso le llamamos osmosis este tema es muy sencillo no hay mucha información acerca de este tema por más que lo queramos encontrar hay muy poca información y pues los invito a que lo detallen un poquito más si ustedes desean gracias por su atención los veo en una siguiente oportunidad en un nuevo vídeo ¡Gracias!